Hola soy Carlos y en este vídeo te voy a enseñar a recuperar archivos eliminados de excel de tu computador ok para este ejemplo vamos a entrar en la carpeta de descargas y aquí vamos a eliminar algunos archivos de excel ok el primer archivo que vamos a seleccionar es este que se llama lección 14 vamos a seleccionar notas ma 2115 y vamos a seleccionar este throw de vele ok le damos shift suprimir y aquí eliminamos estos tres elementos ok nosotros vamos a comprobar que en la papelera no está ninguno de los elementos que hemos borrado ok simplemente lo hemos eliminado de la computadora ya no está en la computadora ya no está en la papelera ahora para recuperar estos elementos nosotros vamos a utilizar el programa old data windows ok ustedes descargan el programa lo instalan obtienen la licencia y lo ejecutan como administrador muy bien chicos el siguiente paso es indicarle el programa en donde nosotros teníamos los archivos si ustedes no recuerdan dónde estaban ubicados en los archivos pues aquí ya les tocará marcar el disco local pero en este caso yo sé que esos archivos yo los elimine de la carpeta de descargas ok entonces por eso la marcó acá entonces una vez seleccionada la ruta deslean al botón azul que dice analizar y bueno chicos aquí lo único que tenemos que hacer es esperar a que el programa localice los archivos que fueron eliminados ok simplemente tenemos que esperar a que esta búsqueda finalice y el programa en teoría va a mostrarnos todos los archivos que logró localizar que logró recuperar a pesar de que esos archivos fueron eliminados fueron borrados en algún momento fíjense ahí ya ha encontrado tres archivos en la carpeta de descarga ok y ahí pues sigue realizando la búsqueda fíjense que acá ya tenemos la lección 14 que fue el que hemos eliminado uno de los que hemos eliminado tenemos este otro archivo que no estaba en la carpeta de descargas tenemos la lección 15 que tampoco estaba en la carpeta de descargas y bueno y el programa seguirá realizando la búsqueda ok aquí nosotros tenemos la opción de esperar o de detener la búsqueda entonces pues en este caso yo voy a detener la búsqueda ahora bien en este caso vamos a seleccionar los archivos que queremos recuperar voy a seleccionar los tres primeros archivos porque son los archivos que no están en la carpeta de descargas el último pues si está en la carpeta de descargas no hace falta recuperarlo porque ya lo tenemos y una vez que lo hayamos marcado nosotros le damos clic aquí al botón azul que dice recuperar para seleccionar la ruta en donde queremos guardar los archivos yo voy a seleccionar el escritorio ustedes con la que sea le damos a aceptar le damos a aceptar y listo ya los archivos se han recuperado nosotros ya podemos cerrar el programa podemos abrir la carpeta que se nos ha creado en la ruta y podemos verificar que efectivamente los archivos han sido descargados fíjense que aquí aparece en las carpetas la ruta en donde están los archivos pero sabemos que los archivos no están fíjense tenemos la lección 15 la lección 14 y un archivo que se llama spanish video list si nos vamos a la carpeta de descargas aquí podemos buscar entre los archivos y nos damos cuenta que no está ninguno de los archivos que hemos recuperado ninguno porque obviamente fueron eliminados en alguna oportunidad entonces por eso es que este programa es altamente recomendado porque nos permite recuperar este tipo de documentos y cualquier tipo de archivos recuerden que toda la información está en la descripción del vídeo para que ustedes puedan descargar instalar el programa y obtener la licencia sin más que decir yo soy carlos y estamos viéndonos en una próxima ocasión y y y y y